El usuario emplea el regulador de control del brazo para elevarse y lanza una poderosa corriente de agua a través de la manguera hasta el arnés y despegas. Nunca ha habido un cinturón cohete propulsado por agua como este. ¿Cómo funciona? Sencillo, arrastrando la unidad que está amarrada en la espalda y es un recipiente que flota. Dentro de este recipiente hay una bomba de agua automática con un tanque de combustible de 99 litros y también hay un motor. Esto se une al cinturón cohete con una manguera de nylon de 10 metros que tiene 10 centímetros de diámetro. Así que básicamente el agua es disparada a través de esa manguera y obtienes un impulso de 191 kilogramos con ayuda de un motor de 255 caballos de fuerza. El tanque ya no te permite pasear por 3 o 4 horas. Al colocar el motor y otro equipo necesario en el recipiente amarrado, el piloto del jetlet tiene la libertad de maniobrar por el cielo con solo un super arnés liviano. La emoción es algo que nunca antes has sentido. Creo que casi todo el mundo ha tenido el sueño de volar o quisiera volar. La primera vez que subes al aire es un sentimiento surreal porque no sientes ningún peso. Al pesar apenas 13,6 kilogramos, el jetlet está compuesto de arneses de aluminio y acero inoxidable con cinturones de seguridad con cintas de nylon, un asiento acolchado y con un trapecio para sus pies. Completamente seguro, incluso para los usuarios novatos, el R2000 es fácil de volar luego de apenas unos minutos de instrucciones. La velocidad y la altura del dispositivo se manipulan a través del regulador de control del brazo y movimientos sencillos hacia arriba y hacia abajo del usuario. Manipulo mi vuelo con los controles de brazos. Si quiero subir más, puedo elevarlos unos cuantos centímetros. Así el agua se propulsará hacia afuera. Si quiero ir más rápido, hasta 37 kilómetros por hora, puedo mover lentamente mis brazos hacia abajo a incrementar la velocidad. Si alguna vez tengo problemas y empiezo a descontrolarse mi vuelo, este interruptor de emergencia se puede alar de un momento a otro y caer en el agua. Así que es muy seguro. Ir a alta velocidad en el aire. Hacer giros abruptos. Esta tecnología de vanguardia le brinda el paseo de su vida. El Jet Lev está diseñado específicamente para los entusiastas de deportes acuáticos. Así que, si creía que dominaba el Jet Ski y el parabelismo ya no le brinda emoción, este cinturón cohete propulsado por agua le mantendrá bombeando adrenalina mientras que remonta sin esfuerzo a nuevas alturas.